Y ahora en este escenario vamos a recibir Alguien que no viene de Chile, viene de Argentina, quiso estar con nosotros Viene muy bien acompañado de dos ex integrantes del grupo GIT, ellos son Nito Néstor, San Pablo Gulloz y Alfredo Tote, GIT y con ellos Nito Néstor ¡Fuerte la palestra! ¡Recuña las piedras! Estoy muy contento de estar con ustedes y les presento una visita Unos amigos muy particulares, Alfredo Tote y Pablo Gulloz del grupo GIT Yo soy Nito Néstor Detrás de las paredes que ayer te han levantado Te ruego a que respires todavía Apoyo mis espaldas y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y las cuñas, piedras Y las cuñas, piedras Y las cuñas, piedras Y las cuñas, piedras Apenas perceptibles Me escucho tus palabras Se acercan las bandas de roja en roja Y sacuden un poco Y sacuden un poco Las paredes casadas Y siento las preguntas de tu voz Y las cuñas, piedras Y las cuñas, piedras Y las cuñas, piedras Apenas a mí Y si estoy cansado de gritar Es que solo quiero despertarte Y por fin vio tus ojos Que lloran desde el fondo Y empiezo a amarte con toda mi piel Es caro hasta encontrarte Y me sangran las manos Pero que miles vamos a crecer Y las cuñas, piedras 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 ¡Gracias por ver el video!